Así es como lució el día de hoy el ayuntamiento de Tlatlauquitepec. Se suspendieron labores en todo el inmueble, lo que provocó, entre otras cosas, que no se pudieran tramitar un par de actas de defunción. Esto debido a que los trabajadores no han recibido el pago de algunas quincenas atrasadas, que por derecho les corresponde, y decidieron cerrar el edificio. Claro que sí, miren, no nos liquidaron lo que fue la segunda parte del aguinaldo, que de hecho era proporcional, ni siquiera fue lo que nos correspondía de acuerdo al tiempo que llevábamos. Asimismo tenemos pendiente el pago de la primera quincena, la cual estamos laburando, nadie nos asegura que nos cubra, que sea pagado. Los trabajadores afirman que de ser pagada la segunda quincena del mes pasado, se les descontará el 25% de su salario, para cubrir gastos con proveedores. Algunos trabajadores afirman que se les ofreció pagar en especie con 10 despensas por empleado. Cabe apuntar que estas despensas eran entregadas a cambio de la módica cantidad de 10 pesos, y los productos que contenía, según los testimonios, rebasaban la fecha de caducidad. Bueno, miren, de momento nos manejan que ya llevamos tres quincenas en las cuales nos han manejado que no hay dinero, todo el tiempo no hay dinero. Sin embargo, no tenemos nada concreto en sí, en el motivo por el cual. De hecho, en ningún momento se ha dignado nuestro presidente a hablar con nosotros. Algunos presidentes de juntas auxiliares también se quejaron de no haber recibido la participación del mes pasado, dinero que sirve para cubrir, entre otros gastos, la luz, el teléfono y la nómina del personal. Y de esta manera es como se cierra con broche de oro la gestión del profesor Macario Vázquez en el municipio de Tlatlauquitepec. Para Nueve Noticias, Edgar Guerrero. Gracias.